¡Hola Paco! ¿Listo para comenzar a cantar goles de un momento a otro? ¡Listo y a punto Manolo! Para eso estamos aquí hoy con todos los espectadores. ¡Dale Manolo! Esta semana dejamos aparcado la competición. Estamos ante un amistoso entre dos equipos con un gran número de seguidores y hasta donde yo sé, bastante igualados. Así que creo que nos aguarda una exhibición de fútbol al más alto nivel. Con este ambiente típico previo de los partidos, el encuentro ya está en juego. ¡Atención, atentos! ¡Krenkel! ¡Qué bien ha estado robando esa pelota! ¡Qué bien dribla da gusto! ¡Cómo se planta delante del peligro! ¡Qué bien dribla da gusto! ¡Cómo se planta delante del peligro! ¡Hansi Krenke! ¡Balón despejado! ¡Qué oportunidad! El apoyo de la afición es básico para cualquier equipo y está hinchado a los aves. Con esa ventaja, muchos se les tienen que torcer las cosas para no ganar hoy. Y eso que ha lanzado con el pie malo. ¡Vamos! ¡Puedo un sorteo! ¡Vamos! 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 No hemos llegado al cuarto de hora, estamos en el 14 y el Luminosos estrena Le acompañó la fortuna Como la ponga bien el delantero se va a frotar las manos La posición ha sido crucial en esa parada Y se hace de nuevo con el balón El árbitro va a señalar algo, al final será libre directo Yo creo que tiene el punto de mira hoy desviado Así los tira mi abuela Manolo Qué bien ha visto el juego, ha encontrado el desmarque ¡Crenche! Bien jugado Desde ahí la suele poner bien, a ver qué tal lo hace Manolo Se aleja el peligro de la área Cuidadito, cuidadito, que es zona de peligro A ver, a quién elige para el pase ¡Oigo el balón! Muy desviado y alto, creo que necesita una portería mucho más grande Sensacional ahora de cruzar ¡Crenche! ¡Se saca un disparo! ¡Lamentable la ejecución! ¡Qué sorpresa! Pensaba que iba a volver a marcar Manolo ¡Buen cabezazo! Una jugada muy buena de la defensa ¡Qué partido tan igualado en su primera parte! ¡Un valio chutazo! Yo creo sinceramente que es una buena oportunidad Buena recuperación ¡Ese chico por alto es una auténtica fiera! ¡Crenche! ¡Ay macho, qué suerte has tenido! ¡Lo lograrán! ¡El balón acaba en poder del guardameta! ¡El portero no se complicó! ¡Veremos si hay más acierto de cara al gol en la segunda parte! ¡El resultado es de 1-0! ¡Hay un equipo que crea ocasiones de gol y otro que no las crea! ¡Esto está muy claro pese a lo que diga el marcador, Manolo! ¡El técnico espera haber motivado a su equipo con su charla en el descanso! ¡Se inicia la segunda parte! ¡Qué bien ha recibido! ¡Se estiran como un acordeón para intentar aprovechar ese robo de pelota! ¡El balón lo mete prácticamente al corazón de la defensa en el área! Parecía un gol cantado, pero Dios mío de mi vida, se le ha ido fuera Sí, sí, nosotros podremos reírnos del disparo, pero el pobre chaval Si alguna jugada merece una cartulina, sin duda era esta Y ni siquiera tocó el balón ¡Qué magnífico remate! ¡Le ha robado la cartera al defensa! ¡Gol! ¡Vaya palo para el equipo! ¡Se sentían los ganadores del partido y el empate les deja en su sitio! ¡Y eso que ha lanzado con el pie malo! ¡Un gol para cada equipo en el marcador! ¡La defensa intercepta el balón! ¡El trencillano para el juego! ¡Vaya palo para cada equipo en el partido y el empate les deja en su sitio! El árbitro no tiene la culpa, ha dejado que sigan, pero ellos solos han perdido el balón ¡Tiene que despejar sin contemplaciones! ¡Un pase genial! ¡A por ella! ¡Qué buena mano del cancerbero! Muy bien por esta defensa, desde el Milan de Sáquil, yo no lo he visto una cosa igual ¡Ahí viene el séptimo de caballería! ¡El público se cabrea! ¡Pesa que el árbitro no ha pitado nada! ¡Se va a sacar de encima ese gran centro! ¡Eso es un gol de Tomatán y Moja! ¡Vaya Chicharro! ¡Menudo gol! ¡Muy bien jugado! ¡Están ahora tras ese empate mandándole al electrónico! ¡Vaya Chicharro! ¡Vaya Chicharro! Está volviendo loco al otro equipo con esos regates Esto también es fútbol Ay, qué buen balón, qué buen balón Cuidado chaval con esas entradas Que unas veces salen bien, pero si salen mal, pasa la calle El guardameta tiene el balón en sus manos Saque en corto el portero El equipo defendió bien y se hace con el control Manda un pase alto, muy inteligente Una buena oportunidad para definir Vaya chutazo, pero lo puso todo Qué buen salto arriba La defensa intercepta el disparo Manda arriba al esférico Ahí está la avalancha Madre mía, qué ocasión Gol, 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 gol Irreprochable ¡Gracias! 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 Ahora a ver si es capaz de escoger bien el pase. No sería la primera vez que desde esa distancia mete algún gol. Que tiene una pierna mucho mejor que otra. Ha quedado patente en esta jugada. Eso parecía el metro de Tokio. No había espacio para nada. Por lo menos lo ha intentado. Va muy bien por arriba. El portero puede vivir tranquilo con esta defensa. Que bien ha robado esa pelota. El delantero no tiene pelo. Pero Dios mío de mi vida. ¿Cómo dirige la pelota con la cabeza? Esta victoria rubrica su excelente actuación en el día de hoy. No había un claro favorito Manolo. Pero el esfuerzo y la entrega del equipo han dado sus frutos.